Hola, hola, a ver, shalom, shalom a todos, shalom, shalom, me gustaría alguna confirmación de que se me escucha, se me ve, con la ayuda de yo, hola, hola, qué gusto, se escucha, si se ve perfectamente. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, venimos, esto va a ser al caso, vamos a usar una circunstancia de hace pocos minutos a modo de ejemplo de lo que queremos tratar en el próximo rato. Estamos en el Templo de Pasos, estamos en casa, estamos en casa donde arde un fuego perpetuo, que en este instante está apagado, ahora después les voy a contar por qué, pero es una circunstancia nomás. Estamos en casa donde la casa está siempre despierta. Por todos lados pongo, te espero en el Templo de Pasos donde estamos siempre celebrando, porque quién más, quién menos. Sabemos que bueno, aún si ahora necesito volcar algo aquí o preguntar algo aquí, va a ocurrir la respuesta, va a ocurrir la resonancia, aún si no de modo inmediato. Y tenemos estos encuentros, estos encuentros para conversar lo que nos va pasando con lo que vamos viviendo, para conversar acerca de cómo los pasos nos van naciendo, nos van constituyendo. Hace un ratito nos juntamos en el patio del templo y salí a caminar con ustedes, bien, y salí a caminar con ustedes por las distintas cubiertas del barco pirata, por los pisos abiertos de esta suerte de edificio extraño. Y los llevé por donde está la vegetación tropical en alguno de los pisos, y en otros hay amueblados extraños a los costados, algunos los habréis visto. Y luego los llevé a las ruinas de lo que fue alguna vez un hotel y caminamos por ahí. Bueno, les debo el paseo nuevamente, porque por alguna razón intuyo que, por un error humano sea mío, algún dedo metido mal, donde no veía bien, Telegram no grabó el encuentro de hace un rato. Así que quedó como encuentro de única vez, que resta en el mundo de las ideas platónico, o en el mundo akashico, allí está. Pero caramba, no es fácil sacarlo de ahí. O sea que en estos días vamos a repetir un paseo de ese tipo, por las distintas escenografías en las que, de hecho, con ayuda de Hashem vamos a compartir tiempos en el futuro, en el futuro cercano, en presente mismo. Antes de seguir, este cuadro, este canvas redondo, acaba de sumarse a la colección, acaba de sumarse a la serie. Estuvo haciéndose a un costadito de los otros durante unos cuantos días, y hace un par de horas me di cuenta que ya está terminado, de algún modo, de modo que se sumó a la colección. Luego hablaremos de eso, con ayuda de Hashem. Quiero, la verdad es que se nos hizo jueves, y se nos hizo jueves en una semana que se hizo muy corta y muy intensa. Domingo fue Shavuot, y entonces hubo tres días que fueron de muchas corridas de este mundo, de estar más en el espacio exterior que en el espacio templar, que en la ermita, y resolviendo cuestiones técnicas, mecánicas, de dinero, burocráticas. Y cuando uno está haciendo todas esas cosas, es muy difícil atender a la inspiración espiritual, salvo que logras pintarte algo por dentro, distinto de lo que estás viendo hacia afuera. Se nos hizo jueves, y yo llegué al día de hoy, la verdad en un estado de agotamiento bastante general, pero, caramba, ya es jueves, y mañana ya es viernes, y viene Shabbat, y no puede ser que no nos hemos encontrado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un encuentro al caso de esto que sucede. Y pensé, pensé en un maestro que yo quisiera evocar en un instante de estar como que las olas te pasan por arriba, y tú quieres surfearlas. Y lo que les comentaba hace un rato en el video, que no se grabó, quienes estuvieron en presente y oyeron Baruj Hashem, pero de repente empezamos a crecer juntos, gracias a Dios. Y la inspiración, al menos, que yo recibo de vosotros, me lleva a tratar de encontrar todos los canales de metáforas posibles para decirnos en ellas, cuando estudiamos la Torah de siempre y queremos traducirla a la vida real. Y entonces me acordé, y entonces les voy a contar, de modo un poco vago, un cuento que es personal, pero que va muchísimo más allá de lo personal. Y de paso, con este cuento voy a estar brindiendole honor a alguien que vaya que merece honor de parte mía, y no creo haber hallado la oportunidad antes de hacerlo. Una mínima introducción previa. Cosas que hemos citado alguna que otra vez en nuestras conversaciones o escritos. Por ejemplo, Calderón de la Barca, La Vida de Sueño, la liquidez de la conciencia, la capacidad de sugestionarnos a nosotros mismos, a sabiendas o no. El año pasado estuvimos mucho hablando de eso, a raíz de un libro de un médico francés, si recordáis. El trabajo de la sugestión. Y entonces, cuando hablamos de la sugestión, viene de repente el Val Shemtod y nos dice, como hablábamos días atrás, allí donde está el pensamiento del hombre, ahí está todo el hombre. Y entonces, volvemos a Calderón de la Barca, ¿se acuerdan cuando el rey de Westfalia decide darle una oportunidad a su hijo Segismundo, que ni siquiera lo conoce, porque ha crecido encadenado a los muros de un palacio perdido en medio de la jungla y nadie sabe de él, más que el único hombre de la nobleza que ha estado encargado de velar por él y de educarlo. Y entonces, Segismundo, que no sabe que es príncipe, está acostumbrado a verse a sí mismo como una bestia salvaje. Y... una bestia salvaje atada a muros y un día es drogado, drogado, dormido, es llevado al palacio de su padre el rey y cuando despierta se ve rodeado de finos brocados y de todo lo que hace a la realeza. Y él no sabe nada de todo eso, pero su pensamiento está ahí porque se despierta y ve eso con sus ojos y entonces decide creerlo y conducirse como un príncipe, conducirse como un rey. y cuando más tarde su padre lo devuelve nuevamente drogado y encadenado a sus muros, no le cuesta nada volver a trabar contacto, relación con la que había sido antes su realidad porque lo que ve en sus ojos hace las veces de escena para su conciencia de sí, para su pensamiento. si nos venimos corriendo de Calderón de la Barca para acá ¿se acuerdan de la serie la excelente serie de televisión argentina Los Simuladores de unos años atrás? Más de diez que después creo que hicieron algo así también en España pero la serie argentina era increíble y había tanto para aprender en esa serie porque nos venimos de Calderón de la Barca hasta una serie de televisión argentina y de repente me acuerdo que nos encontramos con casos está toda en YouTube la serie si buscan Los Simuladores tiene sentido es por un lado un elogio a la inteligencia y por otro lado si uno la ve en profundidad se encuentra pensando conclusiones parecidas a las que vamos a querer sacar hoy hablando de un rabino y todo lo que lo rodea yo me acuerdo en los simuladores de un hombre de 65 años por ejemplo que tiene tiene una residencia para ancianos ancianos que pagan mucho dinero y que se sienten muy bien en esa residencia y este hombre que es el dueño de la residencia es un hombre que ha vivido toda la vida solo absolutamente solo con una disciplina férrea que no varía jamás 7 días a la semana exactamente lo mismo y decide que a los 65 años es un tiempo de jubilarse y nunca tuvo amigos ni camaradas ni colegas no se le pasa por la cabeza llegar a tener amigos o camaradas o colegas solo se le pasa por la cabeza que a los 65 hay que jubilarse y pone la residencia en venta y proyecta firmar la venta en su cumpleaños número 65 y entonces claro eso no va a seguir siendo una residencia y los ancianos que están tan contentos viviendo ahí y son amigos y tienen una vida nueva y se han formado incluso parejas están desolados porque quien va a comprar la residencia solo quiere tirar abajo esa casa y construir un edificio muy alto y ellos se van a dispersar y van a perder eso bueno que tienen entonces vienen los simuladores y hacen algo parecido a lo del rey de Westfalia con Segismundo logran drogar a este buen hombre y hacerle creer cuando se despierta que ya tiene 70 años y que es uno de los ancianos que están adentro de la residencia no importa le hacen vivir vejez como si fuera y disfrutar de tener por primera vez en la vida colegas camaradas etc y modifican por completo desde un futuro simulado modifican el presente que está a punto de consumarse y por supuesto la residencia no se vende nada y en cada uno de los capítulos de los simuladores lo que hacen los simuladores es crear una simulación de una realidad que viene a enseñarle algo a alguien o viene a causar una inflexión en la realidad que requería de símbolos que la realidad misma no provee pero donde está el pensamiento del hombre allí está todo el hombre de modo que si yo me creo que este circo que ellos me montaron es real e interactúo con este circo que ellos me montaron como si fuera real entonces es real para mí y yo mismo voy a verme modificándome a mí mismo en relación con esa realidad que es solo una simulación pero todo esto tiene mucho sentido en el contexto de lo que estudiamos siempre porque de alguna manera se parece a toda la idea de todo el mundo que nos rodea en tanto virtualidad en tanto simulación en sí misma en tanto un marco innecesario si no fuera para un viaje que tenemos que hacer nosotros y entonces Akadosh Baruj Hu en su infinita misericordia nos regala un marco simulado de espacio y de tiempo que son como las paredes de esto las coordenadas de esto para que siendo esto lo que vemos y siendo esto lo que concebimos interactuemos con esto y nos modifiquemos a nosotros mismos a lo largo de este viaje de pasos que nos constituyen juntos en templo que nos modifiquemos a nosotros mismos hacia quienes toca a nuestras almas llegar a ser de verdad usando estas herramientas de la simulación un día de enero de 1986 llegué por primera vez de visita a la yeshiva el centro de estudios talmódicos para jóvenes Mercada Rab el centro del rabino como si fuera en el barrio Kiriat Moshe de Yerushalayim en aquel momento la avenida en que se encuentra hasta el día de hoy la yeshiva se llamaba Shderot que quiere ser boulevard era el boulevard Bendor y pasados los años se convirtió esa calle en el boulevard a Rab Tzvi Yehuda el Rab Tzvi Yehuda el hijo del rab Abraham Yitzhak a Kohen Kuk y a su vez el segundo Rosh Yeshiva el segundo gran rabino de la yeshiva cabeza de la yeshiva que fundó su padre a quien yo me perdí de conocer si la memoria no me falla por escasos meses llegué a la yeshiva y hay algo de este primer encuentro con la yeshiva que les he contado lo he usado como ejemplo muchas veces la última creo que la misma la semana pasada pero muy brevemente entré por primera vez en mi vida a un Beit Midrash a un lugar donde la gente está estudiando Torah y yo esperaba ver algo parecido donde mucha gente está estudiando Torah había estado en Batay Midrash por ejemplo el Beit Midrash de los Hasidim de Satmer en Montevideo donde yo por años iba buena parte de los días de la semana sobre todo de tardecita para aprender de lo que ellos estudiaban entre la tefilá de Minjá y la tefilá de Arbit y aunque ellos en general estudiaban entre ellos en Yiddish cuando yo estaba se esforzaban por hablar el poco español que sabían en general y el un poco más de hebreo que sabían y entonces yo podía entender lo que ellos estudiaban y entré por primera vez a un Beit Midrash de verdad con 300 personas adentro y todos a los gritos a una vez y fue aturdidor porque no esperaba eso esperaba silencio esperaba concentración hemos hablado mucho desde que estoy aquí de la distancia entre el silencio y el ruido y cómo se negocia eso eso fue en enero del 86 pasados un par de meses no pasados cuatro o cinco meses llegué allí para quedarme y cuando llegué para quedarme hice lo que se hace cuando tú te incorporas a un Beit Midrash primero que nada busqué mi lugar entre los 300 400 asientos que hay en el Beit Midrash de la Yeshiva tengo que volver a ir de visita hace unos cuantos años que no voy hay que encontrar el lugar propio y yo empecé a probar lugares en cada lugar te rodean otras personas estudiando algunos estudiando esto otros estudiando aquello y a mí me encantaba estar rodeado de gente que sabía mucho más que yo de las cosas que estudiábamos porque yo era un uruguayo recién llegado y ellos y tenía 18 años y ellos eran israelíes que estudiaban en Yeshiva desde niños y que el hebreo era su lengua madre y todos tenían cosas para enseñarme y empecé a pasear de lugar en lugar en la Yeshiva y me acuerdo que empecé por los últimos lugares y despacito me fui animando a ir hacia adelante y un día un día me encontré en la segunda fila de bancos del Beit Midrash adelante de esta segunda fila una fila más y después viene ese lugar adelante del todo donde está el Arona Kodesh el gran arca donde adentro están los rollos de Torah y al lado el sillón especial mirando hacia el público mirando hacia nosotros donde se sienta únicamente el Rosh Yeshiva el gran rabino de la Yeshiva que en ese momento desde que había fallecido el Rav Tzvi Yehuda el hijo del gran Rabkuk el Rosh Yeshiva era Rebabrum Shapira que también era el gran rabino Ashkenazi de Israel y su hijo Rabi Jacob Shapira era en aquel momento el director de la Yeshiva no el gran rabino de la Yeshiva hoy día él hasta donde sé es el gran rabino de la Yeshiva y siendo su esposa uruguaya le caí simpático en una conversación que tuvimos y aunque yo no cumplía con ninguno de los requisitos para poder entrar a una de las Yeshivot más importantes más fuertes de todo Israel me aceptó y me permitió quedarme a estudiar allí y cuando llegué a la segunda fila de bancos moviéndome para tratar de conocer gente de quien aprender descubrí que en la segunda fila de bancos en la punta casi en frente del asiento del Rosh Yeshiva estaba sentado un señor mayor ahí eran todo gente en un 90% de entre 18 y 25 años en la Yeshiva y ahí estaba sentado un señor mayor que tenía hoy día lo sé entre 65 y 70 años en ese momento algo algo que llamaba la atención en una Yeshiva donde casi todos eran barbudos es que este señor estaba siempre impecablemente afeitado me acerqué a él y no me acuerdo cómo fue nuestro primer intercambio de palabras pero me acuerdo que me recibió con una sonrisa enorme con gran amabilidad y me invitó a venir a sentarme con él un rato todos los días ese señor era el Rab Moshe Cantemann les voy a contar del Rab Moshe Cantemann el Rab Moshe Cantemann había nacido alrededor de los años 20 principios de los años 20 del siglo pasado no sé si poco antes o poco después de 1920 por ahí en una ciudad pequeña en Holanda donde la enorme mayoría de la población era cristiana protestante y había una minoría judía había también católicos probablemente pero a nuestros efectos él estaba rodeado mayormente de protestantes allí donde nació su mamá venía de una familia judía religiosa pero su padre era todo lo opuesto era judío también pero no conocía de Torá y no le interesaba de Torá estaba en otras judías Moshe Cantemann creció sin saber mucho de judaísmo iba en su pequeño pueblo no había una escuela judía pero sí había una escuela donde se respetaba mucho a los judíos a tal punto que por ejemplo para la hora de la comida la escuela compraba no sólo el alimento habitual que compraban para sus alumnos cristianos sino que también compraban alimentos porciones de comida en donde un cocinero un panadero un horneador judío para que los alumnos judíos tuvieran comida de caer y allí hizo hizo su escuela y aprendió se hizo adolescente y así llegamos a principios de los años cuarenta cuando Hitler está en el poder y todavía no empieza ni siquiera a esbozarse todo lo terrible que ocurrió luego pero los judíos de Holanda empiezan a prepararse cuando ven lo que pasa lentamente en los países de alrededor y ocurre que la población cristiana protestante suele ser suele ser mucho más amable con los judíos con los judíos que cuidaron las escrituras sagradas de lo que ellos llaman el antiguo testamento o sea de la Torah a lo largo de tantos siglos y en general el pensamiento protestante es mucho más cercano al pensamiento judío a tal punto que por ejemplo no hayas entre los protestantes en general culto a ídolos a figuritas a estampitas a imágenes de algún modo no hayas idolatría de verdad hayas lo que desde el punto de vista de la Torah podríamos considerar errores pero no idolatría de modo que en Holanda la mayoría enorme de la población protestante se puso del lado de los judíos no así los jueces abogados y demás pero pero si la población en general y cuando empezó a parecer que las cosas se iban a poner difíciles sencillamente la población se organizó para proteger a los judíos de los nazis todo esto viene a colación porque a Moshe Kanteman le tocó un día suspender sus estudios de economía y empezar a escapar consiguió una identidad prestada una cédula de identidad de alguien más que se la prestó por supuesto eso formaba parte de la organización la población protestante se organizó para subsidiar la vida de los judíos mientras tuvieran que estar escondidos con un estipendio mensual que de algún modo reunían entre todos en comunidades y a Moshe Kanteman le tocó un día asumir una identidad que no era la suya y recibir un diploma que acreditaba que él era un pastor protestante y caramba la formación intelectual la tenía porque se había criado entre protestantes de modo que empezó a cumplir su función como pastor protestante dando no sé si se llama misa lo que hacen los pastores protestantes igual que los católicos pero predicando en en las iglesias protestantes y cumpliendo con todas las funciones que un clérigo cristiano cumple en tanto clérigo le tocó durante mucho tiempo por ejemplo asistir a personas en juicios o asistir a personas en la cárcel en las cárceles y rodando a lo largo de todo eso mientras se escondía en casas de gente buena pasó como tres años en la casa de una enfermera cristiana que dentro de la organización de la población se le designó a ella para protegerlo a él y cuestiones así y así pasó la guerra pasó la guerra teniendo cada vez más curiosidad por su judaísmo desde las apariencias que seguía de un clérigo protestante yo cuando conocí a Rabkantemann yo no sabía nada de todo eso supe de todo eso tratando de enterarme pocos días atrás si él seguía con vida y me enteré que partió de este mundo con poco menos de 100 años en el 2015 pero me estoy adelantando mucho Rabkantemann se casó todavía no era Rab quiso estudiar cuando terminó la guerra y se quitó las apariencias de cura protestante quiso estudiar judaísmo quiso saciar su sed de judaísmo y empezó a enamorarse de la Torah y no había muchas opciones de estudiar en Amsterdam donde llegó y quiso empezar a estudiar para Rabino en Amsterdam pero él era el único alumno en en la carrera como si fuera en la única yeshiva posible allá a mediados de los años 40 fines de los años 40 del siglo 20 de modo que casado con su esposa Sisi decidieron hacer aliá venir a vivir a Israel empezaron viviendo en Atlit que no es muy cerca de aquí criando sus hijos y un día llegaron a vivir en Yerushalayim en Jerusalén donde justo se empezaba a construir la nueva yeshiva Merkaz Arrab donde está desde ese entonces ni bien pudo mientras trabajaba haciendo contabilidades se compró Moshe Canteman a un Norab compró junto con su esposa un apartamento pequeño en la misma calle de la yeshiva donde muchos años más tarde pasé tiempos maravillosos y despacito se fue haciendo una rutina de estudiar siete u ocho horas diarias Torah en la yeshiva en ese banco de la segunda fila y luego en otra parte del día hacer su trabajo de tenedor de libros contable para Parnasá para sustento y allí junto con su esposa criaron a sus hijos y saltamos saltamos muchos años porque si no esto nos va a tomar toda la noche saltemos a cuando yo lo conocí el Rabia llevaba cerca de 40 años sentado allí poco menos de 40 años sentado allí siete horas por día él tenía entre 65 y 70 aún hacía en parte de su día trabajos contables para sostener a su familia y recuerdo que a poco tiempo después de que yo le conocí estábamos en la paraya de la Torah Sheminí que quiere decir octavo y justo en esa paraya tuvieron él y su esposa la enorme alegría de que naciera su octavo nieto y participé de esa alegría y de los brindos y demás el caso es que cuando yo lo conocí Rav Kanteman ya era muy conocido por una enorme cantidad de peculiaridades era muy difícil encasillarlo en ningún lado un hombre que por años había fungido de cura protestante y que luego había logrado rescatar su judaísmo y tenía 48 años cuando había empezado a estudiar Torah de verdad no 28 como Rabi Eliezer Ben Horkanus de quien nos hemos maravillado juntos muchas veces ni 40 como el gran discípulo de Rabi Eliezer Ben Horkanus que fue Rabi Akiva que era analfabeto hasta sus 40 años y llegó a ser grande entre los grandes no tenía ya 48 años y no tenía ni tuvo nunca la pretensión ni de ser ni de parecer ni de ser reconocido como grande y mucho menos grande entre los grandes y sin embargo sé que somos muchísimos los que lo recordamos con muchísima gratitud Rabi Kantemann pasó de vivir una infancia judía entre protestantes y sin conocimiento de Torá en absoluto a una adolescencia ya sedienta de Torá pero rumbo a convertirse en refugiado de los nazis disfrazado y dedicado a hacer el bien bajo la apariencia de un clérigo protestante y de ahí a tratar de ser rabino estudiando en Amsterdam y después a ir ya como como contable a estudiar en Yeshivot y a buscar quien le enseñe y recuerdo que eso es la anécdota primera que me pegó muy fuerte porque él se había pasado años haciendo lo que yo estaba haciendo en ese momento yo había llegado a la Yeshiva y el argumento que había convencido al menos en apariencia al entonces director de la Yeshiva de que me permitiera estar allí es después que me hizo las preguntas del caso estudiaste esto estudiaste esto sabes de esto y mis respuestas eran todas negativas después de eso cuando me preguntó ¿por qué quieres estar aquí? y yo le contesté porque quiero aprender y porque me enamoré de la biblioteca y eso sirvió para que me dejara estar y yo me dedicaba entonces a cazar con Z a cazar gente que me pudiera enseñar algo me sentaba en la biblioteca de la Yeshiva agarraba un libro del Maharal de Prague lo abría y entendía muy poco pero pasaba alguien atrás mío y yo le tocaba la manga y le decía a ver ¿tú estudiaste este libro? sí bueno ven por favor enséñenme enséñenme a estudiarlo aunque sea y hubo una época que me quedaba ya no en la mañana ruidosa de la Yeshiva sino toda la noche en el Beit Midrash donde éramos pocos éramos unas pocas decenas toda la noche allí y era mucho más fácil acudir con un libro abierto a alguien y decirle por favor explícame esto que no entiendo y la estrella de eso era el Rav Kanteman que había hecho eso él mismo durante años y no lo había hecho a los 18 años como lo estaba haciendo yo lo había hecho de los 48 en adelante Rav Kanteman estaba siempre ansioso por enseñar y quería enseñarle sobre todo cuando ya incluso cuando yo era un gran termit jajam era un gran sabio era un hombre que cuando yo lo conocí llevaba cerca de 20 años sentado un mínimo de 7 horas diarias estudiando de verdad es mucho eso y estudiando no solamente Gemara Talmud Talajá estudiando las profundidades increíbles de los libros del Rav Kuk que están llenos de cabalá y llenos de poesía y llenos de ideal y llenos de sueños de hombre bueno y Rav Kanteman se dedicaba a despertar esa Torá en los corazones de la gente que no sabía de la gente que recién empezaba de la gente que tenía que descubrir un rumbo que fuera deleitable y entonces venían a buscar como yo y de repente vas y te encuentras con una sonrisa hermosa de alguien que no tiene un gran sombrero ni una gran barba es más su rostro está por completo afeitado y tampoco se viste con aspavientos no lleva un traje completo sino en general un pantalón gris y una camisa prolija y limpia de manga corta en general no blanca sino celeste o beige o grisácea en Shabbat sí una camisa blanca impecable y yo recuerdo que amaba ir a sentarme al lado de él a escuchar lo que fuera que se le ocurriera decirme como todos los latinoamericanos jóvenes que llegábamos a Israel en los años 80 y veníamos de países donde nos habíamos criado en dictaduras una de las primeras cosas que hacíamos al llegar a Israel era huelga de peluquerías porque las dictaduras no nos dejaban no nos permitían dejarnos crecer el pelo entonces llegábamos a Israel y lo primero que hacíamos era dejar crecer nuestros pelos y nuestras barbas libremente y eso ya nos ponía en evidencia de latinoamericanos criados en dictadura donde fuéramos y no era especialmente bien visto bien vista esa apariencia vocacionalmente desprolija en una yeshiva y recuerdo que yo tenía mis rulos por los hombros y y Rao Canteman era tan dulce y yo no sabía las cosas que había pasado él yo solo sabía que era un hombre sereno era un hombre que iba en slow iba muy despacito caminaba despacio hablaba despacio pasaba lentamente las hojas de los libros y así se hacía conocer muy despacio también y me acuerdo el día que Rao Canteman empezó casi a pedirme por favor que me cortara el pelo que que abandonara esa rebeldía del pelo largo en ese momento porque la yeshiva no era el contexto para esa rebeldía en la yeshiva yo tenía que aprender una libertad superior a la que yo creía haber conquistado y hacia esa libertad tenía que aprender una disciplina y una disciplina que me permitiera ser parte de un colectivo y cosas como llevar el cabello corto o andar siempre con medias incluso en verano así usar sandalias pero con medias eran eran del tipo de señales o usar kipot tejidas enormes de colores eran el tipo de señales en que nos reconocíamos en ese colectivo y recuerdo que Rav Canteman tan dulcemente me lo pidió que un día un día fui a mi habitación a la habitación 28 en el tercer piso de donde estaban las habitaciones el área de internado donde vivíamos quienes estábamos ahí y fui y conseguí una tijera y junté mi pelo y me corté yo solo el pelo mucho más corto y guardé el pelo que me había cortado en una bolsa y le llevé mi cabello recién cortado al Rav Canteman que rió de buena gana y me abrazó Rav Canteman amaba enseñar especialmente las obras que tienen un contenido más profundo y más mágico más poético de entre los libros del Rav Cook entre ellos especialmente el más difícil de todos que se llama Orot HaKodesh las luces de lo sagrado que probablemente algún día lo vamos a agarrar aquí entre nosotros como material de estudio a compartir y sobre todo desde el modo en que lo estudiaba Rav Canteman pero no es ahora el momento exacto Rav Canteman y mirad yo no sé si si en algo si en algo de lo que yo hago hoy día es reconocible todo aquello que agradezco a Rav Moshe Canteman pero me gustaría que así fuera porque probablemente es la primera inspiración de ese tipo que tuve en toda mi vida recuerdo a veces plantearle una pregunta difícil sentados en el Beit Midrash y que entonces él me dijera no eso no es lo que vamos a hablar ahora aquí de eso vamos a conversar distendidamente tomando un café en mi casa y entonces cuando terminaba el tiempo de estudio que la disciplina indicaba pasar en el Beit Midrash entonces los dos sabíamos que nos íbamos a juntar a la salida del Beit Midrash y íbamos a caminar lentamente los menos de 50 metros que separaban de su casa un apartamentito pequeño en la acera de enfrente si la memoria no me falla era en la planta baja de uno de los edificios bajos que están hasta el día de hoy en Denot Arrav Tzv Yehuda en el barrio Kiriat Moshe de Yerushalayim y con el tiempo se generó también una rutina de cosas que estudiábamos específicamente en la casa de él por ejemplo cuando él me enseñaba del libro Orot HaKodes específicamente este libro del Rav Kuk que por mucho tiempo yo me sentaba a estudiar con él una vez por semana o dos veces por semana no recuerdo y en una época había otros dos amigos más que no eran de la Yeshiva que venían a estudiar con nosotros allí en nuestros encuentros de Orot HaKodes en esos momentos ocurría otra magia infinitamente especial que también me marcó para siempre entrar junto con el Rav a la casa de él era era un instante de de teofanía de ver Dios con los ojos porque entonces el Rav que Rav Mouye que tenía cerca de 70 años como les he mencionado golpeaba primero suavemente la casa la puerta de la casa para que su esposa que estaba adentro supiera que él iba a entrar y probablemente con alguien más y entonces abría con su llave y ahí ocurría que su esposa venía a su encuentro y solo solo ver la mirada que se cruzaban eso era todo eso ya era haber ganado todo lo que uno podía esperar ganar de esa visita ya está ya entré a tu casa ya vi como os miráis tu esposa y tú tengo mi porción del mundo de Nidero por hoy conmigo y ya puedo retirarme pero no nos retirábamos la mirada de amor la mirada de amor infinita la mirada de cuánto te extrañé estas dos horas que pasaron desde que te fuiste a estudiar ahí enfrente y ay si mi amor cuánto te extrañé yo a ti era tan hermoso sentir esas vibraciones en el aire de parte de una pareja que llevaban más de 40 años juntos y estaban profundamente enamorados y se amaban profundamente que ambas expresiones no quieren decir lo mismo todo el tiempo todos los días tal es así que yo una vez le hice esta pregunta pero caramba después me enteré que el primero en hacerse la no fui yo sino el que era el rogi llevado en ese momento rebabrum chapira que una vez le increpó Rav Moise ¿por qué no te dejas la barba? los rabinos los talmiodejas a mí usamos barba y Rav Moise lo miró a los ojos desde sus ojos celestes enormes y tan llenos de bondad y le dijo a Rav a mi esposa no le gusta la barba a mi esposa no le gusta ninguna barba ahora que les estoy contando esto me acuerdo que esta anécdota pequeña la conté ya en algún video no hace mucho no recuerdo donde espero que me perdonéis la redundancia le dijo Rav Moise al Rosh y Shiba a mi esposa no le gusta la barba y el Shalom Bait el Shalom del hogar que ella esté feliz es lo primero de todo sobre todo provisto que no hay no hay de verdad ninguna prohibición alágica de afeitarme con una máquina de afeitar eléctrica es todo otro tema no importa pero Rav Moshe Kanteman se afeitaba todos los días menos en Shabbat y en Yomtob donde sí no se puede cortar nada por ejemplo ni hablar la barba pero durante los días de la cuenta del Homer que la gente en general se deja la barba en evocación del duelo por la muerte de los discípulos de Rabi Akiva era más importante el Shalom y la alegría de su esposa y en los días intermedios de las festividades de Pesaj y de Sukkot que se llaman Joramoed donde la gente tampoco suele afeitarse él sí se afeitaba porque su esposa quería a su esposa le hacía bien ver su rostro liso y entonces le contestó esto Rav Kanteman al Rosh Yishivá pero además le agregó y le dijo y esto es muy 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 importante es muy importante de aprender lo primero y esto también le dijo a Rav también porque si yo ahora me dejo la barba porque tú viniste a preguntarme por qué no me la dejaba y mi respuesta no te deja contento entonces alguien va a venir luego a preguntarme por qué me he visto como me he visto y va a esperar que yo empiece a vestirme distinto de como me he visto y luego va a venir alguien y me va a preguntar por qué estudio lo que estudio y del modo que lo estudio y no estudio esto otro y de otro modo y yo yo no no hice Teshuvá no no aprendí a amar la Torah y a amar al Creador para que luego vengan personas y porque se les da la gana o porque les parece o porque comulgan libremente por elección propia con algo vengan a modificar el modo en que yo el modo de mi Teshuvá el modo de mi Teshuvá que contempla amor el modo de mi Teshuvá que me hace cumplir mitzvot todo el tiempo y saber que el Shalom está por encima de todas las cosas tenemos vaya que un capítulo enorme de eso en Esabiel y es en el libro de Esabiel y es un tema grandísimo yo me acuerdo que que Rav Moshé Rav Moshé Kanteman todos los viernes por la mañana iba caminando y alguna vez lo acompañé iba caminando hasta la Tajaná Mercasit la estación central de Omnibus que incluía el centro comercial más cercano a la Yeshuvá unos diez minutos caminando quince el caso y ahí es en la estación central de Omnibus era el lugar más cercano donde se podía comprar ramos de flores y todos los viernes por la mañana Rav Kanteman iba caminando a la Tajaná Mercasit a comprar un ramo de flores en honor a su esposa y llegaba y se lo daba con amor y así se preparaban hacia el Shabbat donde siempre había invitados donde donde me honró compartir seudot banquetes de Shabbat en los que me acuerdo que la comida era rica pero lo que más me acuerdo era la vibración de alegría sagrada en el aire cuán bueno es Hashem que tenemos esto cuán bueno es Hashem que amamos cuán bueno es Hashem que te trajo a ti a nuestra mesa cuán bueno es Hashem que tenemos ricos manjares cuán bueno es Hashem que tenemos estos libros que dicen cosas maravillosas de los que aprender cuán bueno es Hashem que tenemos capacidad de incidir en nuestro mundo con la Torah que aprendemos y yo bebía y bebía y bebía de eso recuerdo que un día me enteré no me lo contó Rav Cantemann y yo seguía teniendo 18 años iba para 19 y pensaba viajar a Uruguay poco tiempo más tarde y tenía la esperanza claro yo ya era un poeta medio despegado de de la realidad de este mundo y había una señorita en Uruguay en ese momento una señorita de mi edad que que yo pensaba casarme con ella cuando cuando llegara a Uruguay pensaba proponerle matrimonio y y daba por sentado que ella me iba a decir que sí y ahí empezaba una etapa nueva de la vida pero claro ella ni siquiera sospechaba mis intenciones y y esa conversación tal como yo la pensaba nunca llegó a tener lugar y hace decenios que no sé nada de ella pero en ese momento en que yo pensaba en que cuando llegara a Uruguay por un tiempo para después volver a la yeshiva iba a hacer una propuesta de matrimonio que iba a ser aceptada entonces un día le pedí consejo a Rav Cantemann al respecto y él me dijo mira no alguien me dijo que Rav Cantemann mandaba un curso para novios para prepararte a ser a ser un buen marido y y claro entonces fui y le conté a Rav Cantemann lo que pensaba hacer y y yo creo que él entendió que en realidad era era una suerte de delirio de poeta adolescente entonces me dijo bueno yo voy a enseñarte lo que tú tienes que saber y y no me enseñó de verdad de las cosas lo entendí muchos años más tarde no me enseñó de verdad de las cosas que le enseñaba a novios porque él daba por descontado que no era mi momento no era mi momento para controlar matrimonio y de mi relato él había entendido lo que yo no que ese matrimonio no iba a tener lugar pero si me enseñó durante meses de sentarnos juntos creo que a diario un rato un rato sobre eso me enseñó muchas cosas que alguien que quiere formar una familia debiera saber que no son las cosas específicamente relacionadas al matrimonio pero cosas que quien desea formar una familia debiera saber después de eso digo pasaron unos años hasta que de verdad contraje matrimonio no muchos y hago mea culpa se ve que no aprendí lo suficientemente bien lo que me enseñó o que me quedé en la mitad del curso porque el ticún del matrimonio es un ticún que aún tengo pendiente a la postre de todos modos no es de mí que estamos hablando yo me fui de la yeshiva en el año fines del 86 volví en el 88 me volví a ir en el 89 junto con quien es hasta hoy por supuesto la madre de mis hijos mayores Débora mi primera esposa volvimos a Uruguay y nos casamos y empezamos una vida y pensábamos volver a Israel pronto pero no ocurrió cuando volví a Israel después de 14 años me planteé en el año 2002 me proyecté visitar a una cantidad de gente de aquel entonces alcancé a visitar a algunos otros tuve el propósito de visitarlos durante años y a la postre un día me enteré que dejaron de estar entre nosotros y me lo perdí con Raul Moshe Kanteman fue muy especial recuerdo que fui a la yeshiva y no lo encontré y la primera vez que fui a la yeshiva no encontré a casi nadie conocido y el par de personas conocidas que encontré fueron personas a las que vi muy adegentadas y no habiendo progresado mucho en la vida así que no no alargué conversaciones con ellos y pasado algún tiempo un día era viernes por la mañana ah no y en la yeshiva me contaron si alguien me contó que el Raul Kanteman ahí por el 2002 2003 el Raul Kanteman ya estaba muy viejito por supuesto que era poco probable que se acordara de mí y que se olvidaba de muchas cosas y que ya no pasaba mucho tiempo en la yeshiva porque incluso caminaba con gran dificultad y que su esposa había fallecido unos años atrás pasó algún tiempo yo estaba buscando mi camino en Israel de nuevo y quiso a Yem que un viernes por la mañana yo estuviera en la estación central de ómnibus de Jerusalén esto ocurrió a mediados del 2002 yo ni siquiera había llegado como inmigrante de retorno a Israel estaba en un viaje en el que había venido a preparar mi venida como inmigrante y de repente se iluminaron mis ojos viernes de mañana en la estación central en la Tajaná de Jerusalén de Jerusalén que no se parecía ya en nada a aquella de los años 80 de pronto vi ante mí a Rad Moshe Kanteman con un ramo de rosas rojas en su mano caminando muy 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 despacito me acerqué me acerqué a él y no pareció reconocerme le hablé y y al final no recuerdo qué palabras intercambiamos yo estaba transido de la emoción de lo que estaba aprendiendo en ese instante yo sabía que su esposa ya no vivía y y él tenía mucho más de 80 años y estaba impecablemente afeitado porque a su esposa el amor de su vida no le gustaba la barba y había comprado las rosas que su esposa amaba para Shabbat y yo estoy seguro que de algún modo y esto tiene que ver con todo lo que hacemos con el fuego perpetuo del templo de pasos porque de alguna manera cuando tú haces algo en homenaje de amor para un alma que ya no está entre nosotros con amor sincero con amor franco y te entregas a eso entonces entonces el vínculo con esa alma que ya no está aquí aquí abajo con nosotros se refuerza y se hace luminoso y seguro que había mucha libertad mucha felicidad ascendiendo de la tierra a los cielos cada viernes cuando Rob Canterman llegaba a su casa solitaria con un ramo de flores impecablemente afeitado ya por esos tiempos yo creo que me contó en ese breve encuentro que en realidad en un rato antes de que entrara Shabbat alguno de sus nietos o alguno de sus bisnietos vendría a buscarlo para pasar Shabbat con ellos y ya no pasaba Shabbat solo en su casa por supuesto pero las flores eran para su esposa y su rostro afeitado también era para su esposa pocos días atrás evoqué su figura por la necesidad de esa inspiración aquello de ese vivir en tantas situaciones simuladas ser cura protestante recorriendo juzgados y cárceles y luego ser el único estudiante de rabinato en Amsterdam sin tener prácticamente quien te enseñe y sin saber nada de lo que debes aprender solamente mostrando tu inmensa vocación yo quiero llegar a ser eso quiero llegar a ser rabino llegó a ser rabino con certificado con diploma bien enterado sus cincuenta y pico de años y no cejó no cejó nunca porque tú vas circulando por circunstancias que son líquidas y cada vez como aprendimos en aquel cuento hace mucho tiempo ¿se acuerdan del granjero sabio? que cada cosa que pasaba lo que era una excelente noticia o lo que era una catástrofe a ojos de su hijo él solo decía es solo un cambio de circunstancias ya veremos qué ocurrirá hay que saber entrar y salir de cada cosa o como decía ¿cómo se llamaba? este gigante de las artes marciales capaz de hacer cualquier cosa se me fue el nombre de la cabeza decía Vila y Cuater sé como agua si alguien se acuerda de quien estoy hablando escríbalo acá abajo pobre hombre al final lograron ah y lograron bajarlo lograron bajarlo con muy malas artes hacía películas y enseñaba artes marciales pero en realidad enseñaba la magia esta de la vida la magia de ser divino y saber que no tienes límite en tanto eres lo divino conectado con lo divino Raucanteman que luego no tiene problema en estar estudiando junto con los estudiantes más jóvenes y estar más atrasado que ellos con una sonrisa enorme y con un deseo enorme de llenarse de luz junto con ellos y ya siendo mucho mayor seguir enseñándole ahora a los estudiantes más jóvenes a los que menos saben a aquellos acaso que tienen como tenía él o como tuve yo a mis 18 años cuando estaba ahí y ya tenía años antes cuando iba al Beit Midrash de Hasidai Satmer en Montevideo esa curiosidad especial ese destello ese deseo a rajatabla yo quiero saber y a esos casi nadie hay quienes les pueda enseñar porque o no tienen tiempo o no tienen el conocimiento para enseñarte cuando lo que tú quieres aprender no es el estándar y 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 Caramba, ¿qué sucedió aquí? A ver si sigue grabando. Un segundo. Sigue grabando, gracias a Dios. Bien, de estas almas sagradas, a Él quiero hoy rendirle homenaje desde nuestro Templo de Pasos, que sé que si un alma como la suya conociera esto que estamos haciendo y conociera las circunstancias en que nos toca vivir hoy día, sería un gran entusiasta de esto que estamos haciendo, no tengo duda. Y me daría un abrazo, recuerdo los abrazos de Él sobre los 70 años y los apretones de manos. Eran esos apretones de manos y esos abrazos que sólo un alma potente, luminosa y limpia puede compartir. Ese abrazo en que te ves fundido entre los brazos de alguien. Ese apretón de manos que, ¿sabes qué? Dura para siempre. Eso entre gente de Torá, eso entre gente que consentimos, que coincidimos en esa búsqueda de conciencia de shalom en vez de conciencia de escasez. Conciencia de shalom en vez de conciencia de pequeñitos luchando los unos con los otros. Conciencia de redención, de libertad en vez de conciencia de esclavitud. Y toda esa conciencia sin que importe de verdad bajo qué circunstancias nos encontramos. Cuando hay plata y cuando no hay plata. Cuando hay Baruj Hashem, alguna vez me vi rodeado al mismo tiempo de todos mis hijos y de todos mis nietos. Y eso ahora no sucede en absoluto. Y lo que sí sucede, sucede menos porque no coincidimos. Pero ocurre y hay muchos amores y también hay heridas. Porque somos personas y las personas solemos llevar con nosotros heridas. Porque forma parte de lo que nos toca vivir para aprender a curarnos y a curar. Aprendemos a sanarnos a nosotros mismos para aprender a sanar a otros y enseñarles a sanarse. Para que sepan sanar a otros más. Y así. Quiero rendirle y quiero pedir, quiero pedirle a Hashem, por favor, Ribonosheronam, si está bien para él, despertame por un minuto a Rav Moshe Kanteman, ahora en un ratito. Primero, despertame en un segundo y dejale saber lo que es su Torá, que no es los libros que enseñó. Que no es los libros que no sé si se animó a escribir o si hizo manuscritos y los tiene alguien. No. Su Torá. Esa Torá que él vivía en cada instante. Lo que esa Torá que él vivía en cada instante de su vida hizo mella en mí. Y lo que yo trato de hacer con ella. Y ahora, lo que trato de hacer con ella, hace muchísimos años, pero cada vez y ahora cada día vamos un poco más cerca, es transvasarla, retraducirla, reconvertirla a una Torá que tenga que ver con quién soy yo. Que yo no vine de ser cura protestante en Holanda, sino de ser poeta underground en Uruguay, o lo que sea, tantas cosas. Lo que yo y lo que todos vosotros somos. Una Torá traducida, una Torá de amor, una Torá de belleza, de luz, traducida a esos que somos nosotros ahora, para que podamos dando pasos así, desde una traducción que nos incluye a todos, en cada aspecto, y ahí es donde vienen las pinturas y los libros que escribo por amor para vosotros, y estos videos y los videos que no son en vivo, y hasta las plantas que cuido, y las experiencias que paso, a veces solo, solo para tratar de entender más y mejor, porque todo eso está en el camino. Hay que expresar mucha gratitud por todo eso. De modo que pido permiso, pido a Shem que me lo despierte, te voy a saber, haz una llamada. ¡Guau! ¡Cuán grandioso! Hoy, en 2022, ¿te acordás, Errad? Dani, que se sentaba contigo ahí. Ahora, sigue aprendiendo de tu amor, y sigue buscando la redención desde ese amor tuyo. Y entonces, hoy, ahora en unos minutos, vamos a encender una nuestra mecha del día de hoy en el fuego perpetuo de nuestro Templo de Pasos para que esa luz esa luz se eleve significando la luz de esa Neshama de Rav Moshe Kanteman Zihron Tzadik Lebrajá y sirva de mérito para la elevación de su alma aunque sea de mérito ínfimo al lado de los méritos de él. Y entonces vamos a pedir que eso es lo que hacemos aquí. Vamos a pedir sobre el vehículo de la Torá que aprendemos de Rav Moshe Kanteman a lo largo de este rato y espero haber logrado expresarme de modo ordenado desde, al mismo tiempo, la inmensa emoción y el agotamiento psicofísico. Entonces vamos a encender esa candela para que el mérito de esa Torá y el mérito de la candela nos sirvan de vehículo para ir junto a los méritos de Rav Moshe Kanteman elevando nuestra tefilá que es de bien que tiene que ser la tefilá que el Rav Moshe habría consentido sin duda. Esa tefilá en la que agradecemos y también pedimos todo lo que tenemos para pedir y cuando pedimos pedimos con y por amor pedimos para mí mismo pido para todos los que estamos presentes y pido para todos los círculos concéntricos que me rodean. Eso en unos minutos. Ahora si les parece yo no sé si es un punto de redondear o de no redondear pero voy a hacer el intento de redondear y los voy a invitar a todos ustedes luego de esta breve introducción perdón un elemento un elemento especial más. La semana pasada cuando inauguramos el fuego perpetuo hablamos especialmente de que nos tocaba inaugurar el fuego perpetuo junto con la inauguración del templo y junto con Moshe Rabbeinu y y con el Val Shemto y David Ameles que nacieron y murieron en Shavuot entonces era dado por sí mismo era era tan obvio con quienes teníamos que inaugurar nuestro fuego perpetuo y y tan obvio era de tantos lados a la vez que me olvidé de comentar que estábamos en la Parashah Nassau donde precisamente Moshe inaugura el Mishkan inaugura el templo como estábamos inaugurando nosotros con nuestro fuego perpetuo y esta semana este Shabbat vamos a leer en el Beit HaKneset en las sinagogas vamos a leer la Parashah Behaalot Ha que trata de elevar las candelas cuando Aarón acogen Aarón el sacerdote eleva las candelas en el candelabro del templo hay muchísimo para hablar de eso tenemos videos de tantos años hechos al respecto que les invito a ubicar en Youtube en nuestro canal los videos de la Parashah Behaalot Ha hay una lista de reproducción y si no se ponen el nombre de la Parashah Behaalot Ha y mi apellido por ejemplo van a encontrar los videos que le he dedicado al tema a lo largo de los años y para todos vosotros pero estamos hoy elevando la candela y es especialmente delicado porque no debe haber mucha gente que hoy día resuene la luz de la candela de Ramos Shekantemans de Gronoli Brajá y de algún modo seguro es es una deuda que alguien tiene que pagar es algo que alguien tiene que expiar y algo que alguien tiene que aprovechar y estamos siéndolo nosotros aquí entonces redondeo me voy a servir un mate y por favor Zut quien quiere comentar algo preguntar algo agredirme personalmente tirar tomates virtuales oro lo que sea adelante tienen micrófonos caramba están ahí hay alguien abrim nadie va a decir nada por ahí oh salón julio querido a ver micrófonos abiertos amigos a ver a ver hay de flores están chicos están habilitados sus micrófonos solo tienen que picarle ahí donde dice estás en directo para que puedan hablar gracias gracias muy bueno muy bueno yo de pronto pasado mañana edito algo de esto y digo caramba dije esto y yo no sabía que lo sabía barujas yema ahí estamos es una navegación es un estar en conexión de inspiraciones que bueno gracias gracias de paso aprovecho gracias julio si pilar salón pilar un segundito solo quiero decir esto gracias julio y gracias a cada uno de ustedes que de algún modo está tomando alguna función en el funcionamiento del templo de pasos porque tenemos una inmensidad de cosas para hacer todas muy gozosas en todo el proyecto en todo este templo que se va constituyendo de los pasos de nosotros y y el secreto radica en que disfrutemos de hacerlo y y está claro que yo de ninguna manera puedo personalmente centralizar todas las actividades y y ni siquiera parte de ellas entonces tenemos tiktok y tenemos un un área de colección ordenada lista ordenada de los links de todos los links donde tenemos actividad y tenemos un canal secundario de youtube ahora en el que están todos invitados a ya sea hacer clips haciendo duos o videos cortos de respuesta a cosas que hacemos aquí en el templo de pasos o en el patio o directamente cuando ven un video largo de los que hicimos ahora mismo o hace años si encuentran cinco minutos que son especialmente interesantes por algo cortarlos y subirlos al nuevo canal creo que creo que es muy importante que todos tomemos parte y y todo quien tenga una herramienta para compartir por acá bienvenido seguro que no soy el único que dibujo seguro que no soy el único que escribe poemas eh acá es donde queremos hacer esa efervescencia ese fermento todos juntos gracias julio por ser pionero en eso y julio está con nosotros en duos en tiktok busquenlo y hagan duos con él también y julio está ocupándose creo que por ahora él solo pero está abierto a todos del segundo canal de youtube consulten como eh y ahí nos vamos a divertir mucho sobre todo porque estamos desparramando bien estamos desparramando luz para que la gente que ve que un video dura 45 minutos y eso directamente lo disuade porque le hicieron querer que tienen capacidad de concentrarse 45 minutos de pronto vea un montón de videos de 1, 2, 3, 5 minutos y diga esto sí y eso sea el camino de entrada etcétera 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 gracias julio por todo y gracias a todo quien está tomando para sí algo de esto de constituir con pasos el templo por favor pilar adelante bueno yo quiero agradecer a shem a rap kanteman y a usted porque me aclararon algo que yo vi en un proceso terapéutico la semana pasada un duelo una consultante que pues está muy afectada por la trascendencia de su hija y entonces la invitación era pues acompáñala acompáñala en la medida en la que tú vayas percibiendo que pues que es posible y ella me decía que iba a retomar sus estudios en cábala y yo le dije bueno yo creo que es una buena manera de pues de darle acompañamiento y ahorita que nos platicó sobre la esposa del rap pues me confirma la técnica ¿no? la técnica que viene de otros espacios y que pues Hashem nos va nos va guiando en este camino entonces pues muchas gracias por por la confirmación y muchas gracias porque aunque aunque dice que está cansado todo el relato parece una novela o sea parece como si le hubieran dicho escribe la novela de Rav Kanteman y así así se percibe entonces muchas gracias por por toda la inspiración y gracias a todo a todos los compañeros que estamos muchísimas gracias a ti Pilar en cosas como lo que tú cuentas eso es la resonancia que tenemos que crear con nuestros pasos en el templo de eso justo se trata que que cada cosa le es le es útil a alguien le ilumina un pedacito del camino a alguien y la resonancia de ese alguien pum llega a alguien más y ese alguien más esa resonancia viene a contestarle otra cosa y su resonancia llega a alguien más y así círculos 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 de bien es solamente estar copiándole a Kadosh Baruj Hu es solamente estar copiándole al creador su modo de actuar bien gratuito amor simple oportunidad siempre salón como primera prioridad que belleza gracias quien sigue quien viene con nosotros a ver a ver nadie más está por decir nada bueno hoy hoy es un día más pensativo con ayuda de ayer voy a esperar vuestros comentarios abajo del video este tanto aquí como en lo que publiquemos en el patio en lo que publiquemos en youtube etcétera etcétera porque estamos aprendiendo técnicamente cómo cómo hacerlo vivir y lo que ocurrió es que como hay corrientes de aire suaves por aquí y las hay todo el tiempo porque hay ventanas abiertas etcétera entre las mechas flotantes en el aceite se desplazan por el aceite navegan por el aceite y tienden a irse a los bordes del recipiente de vidrio enorme en que tenemos nuestros cuatro litros de aceite con lo que como van a ver en unos minutos en algunos ratos de descuido en algunas horas de descuido estuvieron las llamas directamente pegadas al vidrio y carbonizaron parte del vidrio de suyo si se quedaban ahí mucho más el vidrio se iba a romper o estallar el aceite se iba a derramar y acaso Hasbe Jalila no lo quiera ayer se podía producir un incendio de modo que acudimos tuvimos que apagarlo por supuesto el modo en que lo hicimos fue ponerle la tapa con una aleación de plata que de alguna manera al terminarse el oxígeno se apagaron las llamas provisoriamente y entonces nos comunicamos con el departamento de ingeniería del templo de pasos a la cabeza del departamento de ingeniería del templo de pasos se encuentra nuestro Jaber que se llama Yoel Azulay que desde acá no veo si estás por aquí presumo que no está en vivo aquí con nosotros ahora porque está en su horario de trabajo pero va a ver esto luego y Yoel aparte de ser un magnífico orfebre de de una larga dinastía de orfebres y y va y la orfebrería de mi amigo mi hermano Yoel que es mexicano de origen y lleva más de 25 años viviendo en Israel en la ciudad de Carmiel y y desde allí nos conocemos yo llegué a Carmiel 16 años atrás 16 años y medio atrás Yoel además de ser un magnífico orfebre y un magnífico artista plástico y una persona maravillosa es también un hombre muy pero muy ingenioso para resolver problemas técnicos de cualquier tipo de modo que está ideando más o menos ahora está ideando de qué manera vamos a encerrar a las mechas con el fuego en nuestro fuego perpetuo en el en un círculo interior en el centro del recipiente de modo que no carbonicen el vidrio y no pongan en peligro las vidas de todos los habitantes del barco pirata de modo que ahora sí vamos a encenderlo y con ayuda de Jem se va a quedar encendido y tengo la esperanza de que para mañana ya vamos a lograr encerrar esa llama de modo que no corra peligro nada y allí el fuego va a seguir estando encendido después de eso lo que nos va a quedar es mejorar las mechas estamos usando en este momento unas mechas enceradas pequeñitas y finitas que atraviesan una delgadísima lámina de corcho sobre la cual hay pegada una delgadísima lámina de aluminio la mecha se enciende por arriba y absorbe aceite por debajo el corcho es lo que hace que esto flote sobre el aceite y el aluminio hace que el corcho no se incendie de todos modos lo que ocurre es al ser muy delicadas las mechitas estas a veces se carboniza la mecha misma y toda la cuestión esta termina hundiéndose en el aceite por lo que estoy buscando y probablemente vamos a fabricar de alguna manera nosotros mismos esto mismo pero en versión más grande círculos de corcho más gruesos y más importantes por los que va a pasar una mecha más gruesa y más larga y con esto con ayuda de Hashem vamos a poder tener las candelas que encendemos cada semana y con ayuda de Hashem va a llegar a ser más de una vez por semana esta reunión específica del fuego perpetuo las vamos a tener ardiendo e iluminando el mundo en metáforas de metáforas de metáforas y analogías de analogías permanentemente así que hoy vamos a volver a aprenderlo desde apagado con ayuda de Hashem lo vamos a estar haciendo dentro de un instante luego de lo cual a ver me estoy me estoy yendo con dos teléfonos aquí porque pero visto que el video anterior no se grabó entonces dije bueno en un segundo teléfono grabamos mientras en un primer teléfono estamos en vivo juntos por las dudas pero tengo la esperanza de que el error que hubo ya está arreglado de modo que ahora a ver vamos a girar esto un poquito muy bien aquí está nuestro cántaro de aceite y vamos a volver a hacer lo que dijimos desde el principio de este proyecto vamos a una vez que hemos hablado de él hemos evocado a la persona y hemos evocado el espíritu de su enseñanza que nos es tan grato y que podemos resonar tan fácilmente y con tanto amor ahora vamos a encender una candela para la elevación de su alma para como si fuera poner en ella la luz que nos ilumina desde él y a continuación de eso vamos a concentrarnos Aidez si estás por aquí y tienes nuestro texto de los tres gritos va a ser el momento vamos a concentrarnos unos segundos en silencio después de encender la mecha cada quien de nosotros va a pensar en qué es lo que quiere pedir para sí y para sus círculos concéntricos en lo que tiene que ver con salud del cuerpo y del alma y quien es terapeuta por ejemplo también para sus pacientes y a continuación también para lo que tiene que pedir que tiene que ver con dinero con sustento material en este mundo y así para lo que tiene que ver con amor quien no tiene pareja o quien tiene problemas de shalom en su hogar o quien tiene problemas de shalom con padres con hermanos con hijos no lo quiera Hashem yo sabréis que pongo a la cabeza de mi tefilá allí a mis dos hijas menores mis dos hijas adolescentes que hace dos años hace más de dos años que viven como si no tuviera un papá y y no hay razón para desesperar entonces están por supuesto en la cabeza de mi plegaria cada día y por supuesto en el momento en que elevo plegaria de amor están ellas y está también esto que falta aquí al lado que tiene que ser posible para poder hacer cosas mucho más grandes y y más enteras desde un corazón que está entero y menos roto y y lo digo no por hablar de mí lo digo porque caramba la enorme mayoría de todos de todo quien es consciente en este momento tiene el corazón un poquito roto y y tenemos que saber qué hacer con eso y ahí elevamos nuestra plegaria también y agregamos en la intención estar agregando de nosotros mismos quiero que mi plegaria coadyuve sea socia de la plegaria de todos y cada uno de los que están elevando plegaria conmigo si tú estás elevando plegaria por algo de tu mamá yo estoy contigo elevando mi plegaria también para ese algo de tu mamá y así todos con todos y a quien vea esto grabado luego le sugiero que en el momento antes de la plegaria que va a oír que va a ver en ese momento antes haga lo mismo que vamos a hacer ahora en vivo ponga sus intenciones para lo que él tiene para pedir y para lo que todos los otros que estuvieron y que vean esto y que pongan sus propias intenciones también tengan para pedir y entonces grite también en su hogar o donde sea que esté cuando vea este video grite también los pedidos y atienda luego a la tefilá Nishmat Kul Hay el texto de la plegaria Nishmat Kul Hay y también el de los tres gritos está en el canal Telegram del Templo de Pasos en el área de archivos del grupo Comunidad de Torá en Facebook y creo que también en la biblioteca pública del Templo de Pasos aquí en Telegram y si no lo incorporaremos luego Javerín queridos con vuestro permiso entonces y con mucha emoción con muchos años de atraso pero se ve que no hay atrasos de verdad así que provisto que no hay atrasos de verdad esto tenía que ser específicamente ahora acompañarme vamos a encender esta candela en nuestro Templo en en la representación circunstancial física de nuestro Templo que que no es físico que es de pasos que es de conciencia que es de amores vamos a encender nuevamente nuestro fuego perpetuo con una candela para la elevación del alma de mi tan querido Rabi Maestro Rab Moshe Kanteman Zijron Zadik Libraja que sea de bendición el recuerdo del Zadik hemos hemos rodeado el cántaro de aceite que estáis viendo que está en esta fuente guisera que alguna vez fue de mi bobe de mi abuela Fanny de bendita memoria mi gran amiga mi gran amiga y hada mi abuela Fanny era de ella y aquí guardaba toda la correspondencia y ahora depositamos aquí esto que es una suerte de correspondencia espiritual y entonces lo hemos llenado alrededor del cántaro de aceite con agua mezclada con esencias balsámicas aromáticas que se eleven junto con la luz de nuestra llama ahora si Aide si puedes traernos el texto de nuestra plegaria de los tres gritos en pantalla Rabi lo puse en el texto del telegram porque no me deja ponerlo acá todavía no sé cómo no no maravilloso maravilloso gracias entonces lo tienen todos en el texto en telegram muchas gracias si hay cosas que pasan que son raras tenemos que seguir aprendiendo a usar las herramientas incluso telegram se sofistica todo el tiempo y hacen cambios y agregan herramientas y bueno y hay que seguir aprendiendo vamos a seguir aprendiendo solo que yo esta última semana no tuve mucho tiempo de revisar qué cosas nuevas hay y con qué tenemos que medirnos y estas cosas capaz que la técnica para hacerlo cambió el texto entonces está en manos de todos yo voy a traer mi sidur conmigo les pido por favor abrir micrófonos aquí lo que tenemos que hacer es gritar todos al unísono perdón bien bien entonces ahora unos segundos de silencio y todos ponemos nuestras intenciones de todo corazón y a la voz de aura gritamos tres veces cada uno de los gritos luego de ello voy a compartir la plegaria de gratitud la plegaria más grande de inmensa gratitud que envuelve a todos los pedidos que existen y todo quien la quiera ver dispone en todos lados de la traducción al español y la fonética vengan conmigo ahora en arrefanala 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 Ana Avonai Hathlithanay Ana Avonai Hathlithanay Ana Avonai Hathlithanay Elohei הראשונים והאחרונים Elohei כל בריאות אדון כל תולדות המעולל וכל התשפחות המנהג עולמו בחסד ובריותיו רחמים באדוני העיר הנה לא ינום ולא ישן המאורר ישנים והמקיץ נרדמים המאיסיח אילמים ומטיר אסורים והשומח נופלים והזוקף כפופים והמפענח נעלמים ולך לבדך אנחנו מודים ואינו פינו מלא שירק הים ולשנינו רינה כהמון גלב וספטותינו שבח כמרחבי רקיעה ואין אינו מעירות כשמש וכייריה וידאינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כאיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולוהי אבותינו ולברך את שמחה מלכינו על אחת מאלף אלף אלפי אלפים בריבי רבבות פעמים הטובות ניסים בנפלאות שעשיתה עם אבותינו ואימנו מלפנים ממצאים ג'אלתנו אדוני אלוהינו ומבית עבדים פדיתנו ורעב זנתנו וסובקי קלתנו מחרב היצלתנו ומדבר מילתתנו מחולו אמראים ורבים בנאמנים דינתנו עדהי נעזרונו רחמך ולעזבונו חסדיך אדוני אלוהינו ואל תצשינו אדוני אלוהינו לנצח על כאין איברים שפילגתבנו ורוח ונשמה שנפכת באפינו בלשון אשר שמת בפינו היניהם יודו ויברכו וישבחו ויפוארו וישוררו וירוממו ויעריצו ויגדישו וימליחו את שמחם על כנו תמיד כי כל פלך יודה וכל לשון לך תשבה וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרה וכל קומה לפניך תשתחבה וכל הלבבות תראו לך וכל קרב וחליות תזמרו לשמך כדבר שכתוב כל עצמותיי תומרנה אדוניי מחמוך מציל אני מחזק ממנו ואני בביון ומי גוזלו שבעת אני אם אתה תשמע צעקת הדל תקשיב בתושי עמיד מלך ומיש מלך ומי ארוך לך האחל הגבול 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 הגבור והנורא אל העליון קונה שמיים שוכן 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 אדוניי אלוהינו אלוהי אבותינו שינו שבחה אלוהי 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 Nuestra roca y punto fijo, nuestro Redentor, el que hace salón en sus alturas. Él hará salón sobre nosotros y sobre todo Israel y sobre todos los pueblos del mundo y digamos amén. Amén, 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 amén. Saberín, queridos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el honor de poder hacer esto juntos. Quiera a Yem que podamos seguir creciendo y haciendo cada vez más. Me estoy escuchando a mí mismo y eso hace todo mucho más difícil. Y haciendo cada vez más con la ayuda de Yem. En todos los ámbitos en los que podemos construir metáforas que hacen que nuestro mundo se constituya en un templo. En una conexión entre todo lo divino que a Yem puso en nosotros y todo lo divino en que nos dio para estar. Amigos, queridos, que sea un fin de semana, un Shabbat maravilloso, lleno de descubrimientos buenos. Espero vuestros comentarios y tomad todo lo que aprendemos juntos para aplicarlo a la vida misma. Y compartid los contenidos que compartimos entre nosotros y vuestras impresiones con todo aquel a quien creáis que le va a hacer bien. Y queremos sumar hasta ser de verdad masa crítica en el Templo de Pasos como para poder sostener económicamente más y más actividad. Y además, no solo lo económico, las energías, el rebote, las resonancias. Cada quien de nosotros tiene otras herramientas para traducir Torah y para resonar Torah. Y eso es lo que queremos. Que de Tzion sale la Torah y la palabra de Hashem sale de Yerushalayim. En una dimensión muy, muy, muy profunda de eso, Tzion es el templo que constituimos todos juntos. Gracias, Javerín. Buena noche. Espero que de Tzion sale esta grabación va a estar disponible ahora enseguida. ¿Qué? Perdón. ¿Me puedo decir una cosita? Shalom. Shalom, shalom, por supuesto. Quiero de verdad dar muchísimas gracias a todos y contarles que justamente en días brevos, ayer, anteayer, me llamó una amiga. Quiero contarme que uno de nuestros amigos del trabajo anterior tiene un cáncer y yo sentí que era como para que yo trajera eso a esta tefilada y quería compartir el gran mérito que tienen todos porque es gracias a todos que esa tefilada sube y que esto puede ayudar a mi amigo. Y gracias, gracias, y también que justo cuando estaba, yo no pude escuchar el shiur porque yo estaba en la calle y no solamente pude llegar a la plegaria, pero Baruj Hashem pudo llegar. Y también creo que es muy importante poner en nuestro corazón que se cumpla las plegarias de los demás. Y gracias, Baruj Hashem. Baruj Hashem, refugásle más, oración completa para tu amigo y para todos aquellos que tienen una dolencia física o espiritual y los hemos puesto en la intención al elevar plegaria juntos. Seguimos adelante, Jaberim. Estamos abiertos a todas las sugerencias. Me importa mucho saber lo que sienten, lo que entienden, lo que pueden hacer con lo que reciben. Y así seguimos elaborando juntos y creciendo. De nuestros pasos, construyendo y constituyendo un templo. Gracias a todos. Mi brajá con ustedes. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.